Las ecuaciones es el tema más importante de todo lo que es el arranque del mundo del álgebra. Aquí vas a aprender más a fondo cómo es la dinámica de las ecuaciones, entender el por qué se hace de esa manera y te aseguro que con esta introducción del tema de ecuaciones te va a brindar de verdad, de verdad, de verdad, las herramientas para que cualquier ejercicio o cualquier expresión matemática que tengas enfrente dentro de una ecuación y necesites despejar una variable o alguna expresión en particular, lo vas a poder hacer. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. En este video vas a saber qué es una ecuación, cómo se despeja la variable de una ecuación y cuáles son los errores más comunes que se cometen al despejar ecuaciones. Y para eso lo vamos a hacer entendiendo primero qué es una ecuación. Miren, yo le voy a poner así lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo acá, en serio, vamos a suponer que esto es una imagen en tres dimensiones, ¿qué pasaría si yo acá coloco esto como si fuese un espejo? Imagínate que esto que está aquí es un espejo, ¿listo? Si esto fuese un espejo, lo voy a pintar así como que si fuese un espejo, lo que tú tienes de un lado va a ser prácticamente el reflejo también del otro lado. O sea, se tiene que cumplir la igualdad. Se tiene que cumplir la igualdad. Hay una igualdad. Si yo me paro de este lado del espejo, del otro lado tiene que estar exactamente lo mismo. ¿Asústate? Mira, asústate el día que tú te pares enfrente de un espejo y cuando tú te pongas una gorra, un sombrero, unos lentes, el reflejo no lo haga. Es que el espejo cumple la igualdad. Muchachos, eso mismo hace el símbolo de la igualdad en una expresión matemática que se llama ecuación. Cuando yo tengo mi igual, literal, lo voy a hacer así a propósito porque no hay nada más igual que dos líneas rectas paralelas que sean del mismo tamaño y por eso el símbolo de igual es este. Lo que yo coloque de este lado tiene que ser exactamente lo mismo que lo que está del otro lado. Para que este símbolo, para que este símbolo que está aquí tenga sentido, eso debe pasar. Si yo, por ejemplo, coloco aquí un número 3 del otro lado, tiene que haber un número 3. Si yo coloco acá X, pues de este lado tengo que colocar X. Si yo coloco de este lado 10, del otro lado tengo que colocar 10. O sea, directamente, directamente, lo que es el símbolo de la igualdad ya nos va dando a nosotros algunas características poderosas. Entonces entra en juego lo que sería para nosotros realmente el mundo de las ecuaciones. ¿Qué me quiere decir a mí una fulana ecuación? Imagínate que yo te dijera 2X más 1 igual a 7. Ejemplo. 2X más 1 igual a 7. Este es el intro. ¿Tú qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando en este caso? Antes de estar despejando, antes... No, no. Esto hay que procesar. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo de las ecuaciones y en la expresión matemática? Esto es como un espejo. Tú necesitas de la infinidad de valores que le puedes colocar a esta letra que está aquí, porque las letras son números. Tú necesitas sí o sí saber quién hace que se cumpla la igualdad. O sea, yo necesito que de este lado haya un 7 porque la igualdad... ¿Qué es lo que quieres tú? Colocar un valor ahí en la X para que tengas del lado de allá un 7 también. Que el 7 es igual a 7 y se cumple lo del espejo. Y por eso empieza el proceso del despeje. Si X... Mira. Si X llega a ser igual a 3, ahí entra en juego lo que es la jerarquía de operaciones. Ya tú vas a ver cómo esto va a tener tanto peso al momento de despejar. 2 por el valor de X que es 3. Si le sumo 1, mira que sería igual a 7. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Se cumple que es igual a 7. Entonces, la ecuación es el propósito. Primero es entender cuál es el propósito. El propósito de una ecuación es encontrar de la infinidad de valores que puede tomar la letra, la variable, dependiendo del conjunto en el que estemos trabajando, ya sea el conjunto de los números naturales, racionales, reales, imaginarios, complejos, no importa el conjunto. Tú tienes que hacer que se cumpla la igualdad. Eso es todo lo tuyo. Ahora el detalle está, es cómo se hace el despeje. Nos han dicho toda la vida lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando. No, no, no. Ya va. No. De verdad. Hasta hablo claro. A mi criterio. Eso es una... Eso no está mal. Eso está bien. Solo que es ese proceso mecánico que nos hicieron aprender toda la vida, pero no siempre va a cumplir. Porque depende de la jerarquía de las operaciones que están allí. Yo te voy a pedir, por favor, que esto lo extiendas un momentico y lo pienses de esta manera. Atención, porfa. ¿Qué pasaría si X es un número? ¿Y cómo es el proceso de la operación matemática que tienes que hacer? ¿Cómo es la jerarquía de operaciones? Ve a aritmética primero. Ve primero a aritmética. ¿Qué es lo que pasa en aritmética? Si yo tengo, por ejemplo, aquí 2 que está multiplicándose, por ejemplo, por el número 3 y luego a esto le estoy sumando 1, ¿cómo es la jerarquía de las operaciones? ¿Qué haces tú? No, que primero como aquí tengo una... Primero multiplico y luego sumo para después... Ok. ¿Pero por qué viene esto en el fondo? Porque tú aquí tienes una suma que te está separando dos términos de la expresión. Este y este los tienes que sumar y por eso la jerarquía dice, como aquí tengo una suma, 2 por 3 me va a dar 6 y luego para poder agregarse lo al 1. Bueno, esa jerarquía de las operaciones de aritmética son las que establecen la jerarquía de lo que es la, por así decirlo, el proceso, el despeje de una ecuación, aunque tú no lo creas. ¿Por qué se dice que lo que estás sumando pasa restando? Porque aquí en este proceso la variable está dentro de este término y este número que está aquí es lo que se suma al final. Entonces como el proceso es lo que se suma al final, es lo primero que tú puedes despejar. Entonces en otras palabras, si tú estableces la jerarquía de operaciones de aritmética, el proceso del despeje es hacerlo al revés. O sea, si primero multiplica y luego sumas para despejar, quitas lo que suma y luego quitas lo que multiplica. O sea, es común tomarlo al contrario. ¿Ok? En el sentido opuesto, vamos a decirlo así. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Nos dicen toda la vida, no, porque ese uno que está ahí sumando por arte de magia, ¡puf! pasó para allá restando. No. No, 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 no. Quitemos esto un momentico, por favor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ven acá. Porque esto es lo más importante de este video. Atención. Esto de pana es lo más importante del video. Si yo, por ejemplo, de un lado de la igualdad, hago algún proceso para que se cumpla la igualdad, del otro lado también. Piensa en el espejo. Si yo pienso, por ejemplo, en el espejo, si yo me pongo los lentes, el reflejo se lo pone. Si yo me pongo una gorra, el reflejo se lo pone. Si yo me pongo una chaqueta, el reflejo se lo va a colocar. Aquí es lo mismo. El igual es el espejo. Si yo de este lado, ven acá un momentico. Si yo de este lado, yo aquí porque me provocó, multiplico por 2. Así, mira, a todo completo lo multiplico por 2. Pues del otro lado también tengo que multiplicarlo por 2. O sea, del otro lado también tengo que agarrar aquí y multiplico por 2. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacerlo, se puede. No afecté la igualdad. Lo que yo tenía al principio, construí una expresión equivalente. Y si esto a mí me conviene, lo puedo realizar sin ningún inconveniente. Ok, multipliqué por 2. Esas dos cosas se cumple la igualdad. Listo. Ahora, que me sirva para despejar la variable. Eso ya es otra cosa. Pero es que el proceso del despeje es esto, lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Que de repente, mira, no, en la ecuación yo no voy a multiplicar por 2. Entonces, yo voy a agarrar, escucha esto, yo voy a agarrar toda esta expresión que está aquí del lado izquierdo y lo voy a dividir a todo entre 4. Pues para que se cumpla la igualdad, ¿divina qué? Tú tienes que agarrar y dividir también todo aquí entre 4. O sea, toca. ¿Afectaste la igualdad inicial? No, lo que hiciste de un lado lo hiciste del otro. Esto es lo que pasa realmente con las ecuaciones. Entonces, ahí entra en juego de qué es lo que tú quieres inicialmente. Voy a borrar esto aquí. ¿Qué es lo que tú quieres inicialmente? Este 2x lo quieres solo. Este 1, por ejemplo, estorba. Te está estorbando. No, que pásalo para allá restando. No, ¿qué le hago yo a ese lado para que ese 1 se me pierda, se desaparezca? Yo le tendría que restar 1 a esa expresión porque 1 positivo y le resto 1 se van a anular y me va a quedar el 2x solo. ¿Sí o no? Y de este lado también tendría yo que restar 1 porque lo que hago de un lado lo hago del otro. Este sería como la notación que utiliza muchísimo en inglés en la parte de Estados Unidos, Canadá y en otros países. Utiliza mucho el despeje escribiéndolo de esta manera. Tú también puedes verlo así. Mira, miren acá. Yo prefiero agarrar y a mi ecuación, como todo lo veo de forma lineal, le coloco el menos 1 aquí. O sea, lo que tenía antes le resto 1. De este lado, pues le tengo que hacer el mismo proceso. También le tengo que restar 1. Entonces mira que le estoy agregando a mi expresión matemática lo que hago de un lado lo hago del otro. Y aquí, si tengo 1 positivo y le resto 1, pues se va a anular, va a dar 0 y me va a quedar el 2x solo. Y entre comillas, por arte de magia, por arte de magia, el 2x que está aquí solito va a tener este lado 7 menos 1. Entonces mira que el 1, nos han dicho toda la vida, lo que estaba sumando pasó para acá restando. En el fondo no es que pasó restando. Se restó a ambos lados con el menos 1 y eso te ayuda a evitar errores que vas a ver más adelante porque la gente comete ahí muchos errores. Ok, perfecto. Si fuese, ahora, vamos a quitar esto de acá. Esto es como dos formas de verlo. Si fuese, no un 1 positivo, sino que me hubiesen dicho a mí, no, que tengo aquí 2x menos 3. 2x menos 3. 2x menos 3 igual a 2. Qué sé yo. Ejemplo. Este 3 está restando, se dice que pasa sumando. No. No, no, no. Es que esa es la forma mecánica. No es que pasa sumando. Vamos a poner las cosas como son, las cosas claras. Yo para volarme este menos 3, que es lo que me estorba para que me quede el 2x solo, yo voy a sumar 3. ¿Por qué? Porque matemáticamente es el inverso aditivo. O sea, menos 3 cuando le sumo 3 me va a dar 0. Estos dos se van a anular. O sea, cuando yo sumo estas tres cosas me queda solamente el 2x. Y de este lado, no puedo dejarlo quieto, el 2 así viendo a los demás y que, ay, qué fino, mira, sumaron 3 allá y a mí no me hicieron nada. No, 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 hijo, aquí tengo un igual, tengo que cumplir la igualdad. Lo que hago del lado allá lo tengo que hacer del lado de acá. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí en este caso? También tengo que sumar ese 3 aquí. Entonces el proceso de despejar, lo que suma pasa restando y lo que restando pasa sumando, ya viste que no. ¿Ok? Ya viste que no. Bueno, depende de la expresión matemática que tú tengas, qué operación es la que vas a realizar para poder ir anulando las cosas, pero es para cumplir la igualdad. Yo voy a seguir este esquema. ¿Listo? En este video y en las clases mías voy a empezar a seguir este esquema. Entonces si yo agarro a este lado el resto 1, este lado el resto 1, del lado izquierdo me queda 2x y del lado derecho 7 menos 1, mira que quedaría un 6. Y es que lo puedes ver así. Ven acá un momentico. Escúchame algo. Escúchame algo, por favor. Si aquí yo voy a poner un número que lo voy a multiplicar por 2 y luego a esa cantidad le voy a sumar 1 para que eso me dé 7, esto que está aquí tiene que ser 6. Porque 6 más 1 es lo que me va a dar 7. ¿Sí o no? O sea, 6 más 1 me va a dar 7. Por eso 2x igual a 6 directamente. Por eso de una vez 2x igual a 6. Esta cosa vale 6. Esos son detalles que tú puedes tener más adelante. Imagínate que yo te dijera a ti, no sé, 345 más x igual a 350. Pues de una vez no tiene que estar, no, que esto pasa restando. Si yo quiero que todo esto me dé 350 y yo tengo aquí 345, pues aquí tiene que valer 5. Para que 5 más esto me dé 350, este valor vale 5. No tengo que hacer un despeje como, no, que esto pasa para allá restando. No, no, no. Pensemos, es razonar aquí en este caso. ¿Listo? Entonces, buenísimo. Aquí nos queda el 2x igual a 6. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más apoteósico. Mira, vamos a despejar este ahorita juntos, ¿viste? Ajá. Ahora aquí, ¿qué es lo que sucede? El valor que tenga la x, tú le vas a multiplicar por 2. Técnicamente hablando, tú vas a agarrar y que mira, a la x lo multiplico por 2. Me tiene que dar 6. De aquí ya tú por lógica puedes saber cuánto vale la x. ¿Qué número multiplicas por 2 que da 6? Tiene que ser 3. Porque 3 por 2 es 6. Entonces, x vale 3. Ya, listo. Pero ahora, si quisiéramos hacer un camino matemático, por así decirlo, que llegue hasta la variable despejada, ¿qué hacemos? Ese 2 que está allí, pensemos un momentico en fracciones. Presten atención, por favor, a esto. Si yo tengo 17. 17 y lo multiplico por 3, ¿cuánto da? Saca la cuenta tú conmigo. 17 por 3 es 51. ¿Y qué pasa si a eso 3 por 17 lo divido entre 3? Pues sería 51 entre 3. Y 51 lo divides entre 3 y te devuelve otra vez el 17. O sea, multiplicar el 17 por 3 y luego dividirlo entre 3 con números. Mira que me sigue dando el 17. Por eso es que en aritmética esto se cancela con esto. El 3 con el 3 se cancela y te queda el 17 solo. Y por eso en álgebra las letras empiezan a aparecer esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Tomando en cuenta esto e inspirándonos en eso, mira, por favor, que la X está acompañada por un 2 que lo multiplica. Para yo anular a ese 2, para yo volarlo de ahí, quitarlo, yo tendría a la X que dividirlo entre 2. Es decir, que el paso, el paso que tú tienes que hacerte lo define, es el término que tiene la variable que vas a despejar. Entonces tú dices, bueno, si yo tengo un 2 aquí, pues yo tendría que dividir entre 2. Entonces divides entre 2 del otro lado también, para que se cumpla la igualdad. ¿Sí o no? Entonces ahí, esto es el proceso formal de cómo es que se despeja realmente una ecuación. Y mira qué es lo que se suele decir normalmente, lo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí o no? ¿Por qué no pasa eso? Porque es que el 2 con este 2 se cancela, 2 con 2 se cancela y queda la X sola. Y ¡ay, qué casualidad que el 2 que estaba aquí pasó para acá dividiendo! Ok, sí, técnicamente hablando, se puede decir que sí, se puede decir que sí, como regla. Pero es que hay ciertas condiciones en las ecuaciones que tú cuando tienes un valor multiplicando, tú no lo puedes pasar dividiendo porque te provocó. Por ejemplo aquí, no porque este 2 que está multiplicando a la X lo voy a pasar para allá. No, no, porque este 2 todavía tiene un pocotón de cosas ahí involucradas. Hay una jerarquía de operaciones. Depende de la expresión. No, porque este 6 que está dividiendo lo voy a pasar para acá multiplicando. No, ¿por qué? Porque es que este 6 no divide a toda la expresión de un lado. Entonces, esa jerarquía hay que tenerla muy presente para poder establecer qué es lo que hay que hacer en cada caso de un despeje de ecuaciones. Y por eso es que si nosotros aprendemos la matemática como debe ser, con procesos de razonamiento e interpretación, tú no te vas a estar equivocando en tonterías más adelante cuando tú vayas hasta en cálculo, en álgebra lineal, en derivadas integrales y todas esas cosas. Muchachos, la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad a estudiar ingeniería, las principales fallas están en álgebra. Dime, si tú estás bien, si tú eres estudiante de ingeniería y estás teniendo fallas en álgebra, estás viendo este video porque estás aprendiendo a hacer una ecuación, deja tu comentario para que la gente lo vea. Anda, tranquilo, sin pena. Déjalo ahí en los comentarios. ¿Ok? Entonces, 6 entre 2 sí, efectivamente da 3. Pero mira que el 2 que estaba aquí supuestamente multiplicando, pasó para acá dividiendo porque nosotros teníamos, ojo, nosotros que teníamos aquí técnicamente hablando, teníamos que 2x era igual a 6, ¿sí o no? 2x igual a 6. Entonces, terminó dándonos a nosotros, qué casualidad que x es igual a 6 entre 2. No fue que pasó dividiendo, ya lo sabes. Fue que un proceso matemático que se dividió a ambos lados. Ahora, lo mismo sucede con lo que tendríamos en un término. ¿Ok? Cuando está dividiendo, se dice que supuestamente pasa multiplicando. Aquí x efectivamente es igual a 3. Y aquí uno dice, ajá, ya despejé la ecuación. Ahorita voy a hablar de qué pasa cuando está dividiendo porque se dice que pasa multiplicando. Pero, ¿cuál es mi sugerencia? Cuando tú llegues aquí, chamo, cuando tú llegues ahí y digas, mira, x vale 3, no te detengas. No, o sea, ven acá, llega ahí, finísimo, te felicito. Pero tú tienes que comprobar que esto es cierto, que esto cumple. ¿Qué cosa? La igualdad que tú tenías al principio porque ese era el propósito de una ecuación. O sea, si x tiene que valer 3, vamos a ponerlo aquí a ver si se cumple la igualdad. De este lado yo tengo un 7. Del otro lado voy a tener un 7 también. Ponlo. 2 por 3 es 6 más 1 es 7. Así cumple. Entonces lo hice bien. Así tú compruebas que lo que hiciste es correcto. ¿Me sigues la idea? Entonces, eso es ya el arranque de lo que es el proceso de una ecuación. Ahora vamos a suponer, vamos a suponer aquí que tengamos, qué sé yo, y dividido 4, otra letra, puede ser cualquier cosa, y dividido 4 igual a 12. Ejemplo. Tú te puedes preguntar, tú te puedes preguntar lo siguiente. Mira, pana, ven acá, ven acá. ¿Qué valor tú divides entre 4? ¿Qué número tú divides entre 4? Que el resultado es 12. Tiene que ser un número más grande que 4. Entonces ahí empiezan las operaciones inversas, ¿sí o no? La operación inversa de la multiplicación y la división. Ok. Si yo hay una cantidad que voy a dividir entre 4 y me tiene que dar 12, eso significa que 12 por 4 me da ese valor. O sea, me voy al revés. Entonces tiene que ser 48, porque si 12 por 4 es 48, Y, mira, ven acá, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo porque es que eso es aprender matemáticas. No es ser robotsitos, mis amores. No es ser robotsitos de repetir las cosas y hacerlas de forma mecánica. No. Para eso está chas de PT. 48 entre 4 me da 12. Mira que el valor de Y tiene que ser exactamente 48. Ahora, ¿qué fue lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que me...? A mí también me lo dijeron así cuando yo estaba en el colegio. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, porque este 4 por arte de magia casi que hace esto. Pasa para acá y... Multiplica. Y que... Amén. Porque la matemática lo dice así. No. No, no, ya va. No. Es que hay un detalle. Espérate un momentico. Tú quieres tener la Y sola, que es tu variable en este caso, que puede tomar cualquier valor, pero tiene que cumplir la igualdad. Tú quieres que te dé 12. Entonces, como esa Y la quieres sola, entonces nos vamos a aritmética. ¿Cómo así que nos vamos a aritmética? Sí, mira. Porque si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, 24 dividido entre 4, tú sabes que eso va a dar 6. Pero si yo me quiero quedar con el 24 solo, si yo multiplico esto por 4 arriba, si yo le agrego 4 por 24 arriba, si yo multiplico, pues el 4 de arriba con el 4 de abajo, se simplificarían. Entonces, ahí donde tú dices, ¡Ah, rayos! Claro, la operación inversa de la división es la multiplicación. Si yo aquí agarro Y, multiplico por 4, se va a cancelar 4 con el 4, y me va a quedar la Y solita. Pero usted tiene una igualdad. Como usted tiene una igualdad, usted necesita, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Multiplicar del otro lado también. No pasa nada, porque la igualdad debe cumplirse. Es un espejo. Lo que haces de un lado, lo haces del otro. ¿Me sigues la idea? Ok. Del lado izquierdo. Sí, efectivamente. Mira, voy a hacerlo así. Efectivamente, del lado izquierdo, me quedé sola, porque la anulé. Anulé el número 4 y apareció por arte de magia el 4 que estaba dividiendo para acá multiplicando. Ok. Ya cuando tú dominas el proceso de despeje de forma más práctica, estamos muy claros que tú ya de una vez sabes que es lo que hay que hacer. Pero lo que quiero es que internamente, en tu cabecita, tú agarres y te digas a ti mismo, mí mismo, yo sé qué es lo que está pasando en el fondo aquí y que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque yo he visto estudiantes de 17, 18 hasta 19 años ya empezando en la universidad, mis amores, agarrando aquí este 6 que está aquí y pasándolo para allá multiplicando. Agarrando este 3 que está aquí y pasándolo para allá multiplicando. Entonces tú ya vas, pero espérate un momentico. O sea, hay unas fulanas reglas de despeje, pero es que tú tienes una jerarquía de operaciones en el proceso. ¿Cómo haces tú para despejar esto? Esto lo vamos a resolver ahorita y no te lo vayas a perder. ¿Ok? Entonces, ya vimos que es una ecuación. ¿Cuál es el proceso real de despejar una ecuación? Lo que tú haces de un lado se lo haces al otro. Y mira, no importa qué rayos usted tenga ahí. Puede tener raíces, puede tener potenciación, puede tener logaritmos, puede tener exponenciales, puede tener, mira, funciones trigonométricas, puedes tener lo que sea. Pero tienes que cumplir la ley de que si yo hago un proceso matemático de un lado, también lo hago del otro. Confía en mí y ya tú vas a ver que eso va a tener mucha más facilidad de entender. Más adelante, en otros videos que voy a estar publicando, voy a tener lo que son, mira, por ejemplo, voy a tener ahí también las ecuaciones lineales, ecuaciones racionales, ecuación cuadrática, ecuación radical, ecuación exponencial, ecuación logarítmica, ecuación trigonométrica. Un video para cada caso. Entonces, este es el intro para que tú entiendas el mundo de las ecuaciones como debe ser y cómo se despeja. Y ahora, vamos a hacer este ejemplo que está aquí, ¿te parece? Vamos a hacer este ejemplo que está acá. Y con este ejemplo vamos a profundizar y no solo eso, ya ven acá, también vamos a despejar qué pasa si son puras letras. Y vamos a hacerlo ya más mecánico y entender cómo es la idea. ¿Listo? Me vengo entonces con este ejemplo que está aquí que hay que ver quién es ese valor de X. Presten atención, pónganse cómodos porque lo que viene es sabroso. ¿Qué es lo que quieres tú? Cuando tú vas a despejar una ecuación tú te tienes que preguntar eso. ¿Qué es lo que quieres tú? Tú quieres que se cumpla la igualdad. Es decir, que si yo tengo un valor para X que se supone que debe satisfacer la igualdad, ese es el que tú tienes que encontrar. Bueno, aquí al 4 le vas a restar esta cosa. Tú tienes que analizar la jerarquía de operaciones. Al 4 le vas a restar esta cosa y te va a dar un valor y del otro lado al 2 le vas a sumar esta cosa fea y te va a dar otro valor y se supone que tienen que ser iguales. Ahora, pero ven acá. Escúchame una cosa. Hay un detalle importante. ¿Qué pasa si yo le pongo un número a la X? ¿Cómo sería la jerarquía de la operación? ¿Cómo sería todo el proceso de jerarquía de operación? Mira, del lado izquierdo tendrías a la X le sumas 3 al resultado lo divides entre 6 y luego 4 le restas eso. Viste que el 4 fue lo último. Es decir, que ese es el primero que puedes despejar. Después que quites ese 4 por ejemplo este 6 que está aquí es uno siguiente que puedes despejar en tal caso. Del otro lado, ejemplo, ¿cómo es la jerarquía de operaciones acá? A 9 le hay que restarle 2X. Entonces, a la X primero tienes que multiplicarla por 2. Escúchate. A la X la tienes que multiplicar por 2. Luego al 9 le restas eso. Luego al resultado lo divides entre 3. Luego al 2 le sumas lo que te dio. Mira la jerarquía de operaciones. Es decir, que para el despeje el proceso prácticamente al revés. ¿Ok? Pero aquí hay unos detalles que son hermosos e importantes a nivel matemático. Yo tengo aquí un 4 y aquí tengo un 2. Aquí hay algunos detallitos bellos que tú puedes organizar toda la información. Por jerarquía de operaciones mira que este menos me está diciendo que aquí hay 2 términos. Tú puedes tratar a todo esto como un término. De este lado tengo una suma de 2 términos también. Todo esto es un término completo. Completo, completo. Entonces, ¿cómo podría hacerse el despeje? Miren, pana, ustedes tienen aquí una infinidad de opciones y eso es lo bonito de la matemática que cada quien escoge su camino, su forma de trabajar y su forma de procesar la información. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si a mí me da la gana, si a mí me provoca, yo agarro mi ecuación, mira, del lado izquierdo voy a restar 2 y del lado derecho voy a restar 2. Si a mí me provoca, restar y restar. ¿Qué logro yo de este lado si yo resto 2? Esto, no hago nada con él, pero 4 menos esto, menos 2, yo puedo asociar estos 2 que están aquí y 4 menos 2 me quedarían 2 positivos. Y de este lado, 2 menos este 2 me daría 0. De este lado solamente me quedaría este espacio, este término que está aquí. Una manera de hacerlo en tal caso. Pero mira que quiero organizarlo para que tú comprendas de pana lo que sucede. Si yo de un lado resto este 2, ¿ok? Si yo de este lado resto este 2 y del otro lado también resto el 2, porque son puros términos que se están sumando y restando, tú puedes reorganizarlo. Y mira que sería que al 4 es como si yo te dijera, reorganicemos aquí, 4 menos este 2 y menos este término que está acá. Y del otro lado, mira, yo puedo pasar esto por acá así y hacer este proceso. Mira que estoy restando 2 de este lado y 2 de este lado. ¿Lo ves? Entonces, del lado de allá, 4 menos 2 me quedaría 2 positivos. ¿Se puede hacer eso? Sí. Y de este lado, 2 menos 2, 0. ¿Quién me queda? Todo este término solito. Entonces, ahí es donde tú tienes que ver si ese proceso también a ti te conviene porque lo que tú buscas es mayor facilidad, mayor practicidad. Aquí hay muchas otras opciones que de hecho me voy a lanzar una más directa ahorita para que veas cómo me vuelo todas esas fracciones de una vez. es un proceso que va a ser bastante bonito y no te lo puedes perder de pana. No, que me enseñaron que si yo tengo fracciones aplico MCM. No, no, no. Ya va. Espérate un momentico. Espérate un momentico. Vamos a pensar en ecuaciones primero. ¿Cómo es despejar la ecuación? ¿Qué necesitas tú? Estas X que están aquí o sea, aquí está estorbándole este 3 sumando, aquí hay un pocotón de cosas, pero este está aquí con un 6 de denominador y este está aquí con un 3. Vas a contar conmigo de 3 en 3 y vas a contar de 6 en 6. De 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, ta, ta, ta. De 6 en 6. 6, 12, 18. Viste que tienen múltiplos que son comunes. Esos números que hablamos, que dijimos, son múltiplos. El 6 y el 3 tienen muchos múltiplos comunes. Incluso el 6 es dos veces este. Si tú agarras porque lo puedes hacer a la igualdad, si tú a todo esto de este lado lo multiplicas por 6 y de este lado a todo lo multiplicas por 6, ¿tú quieres ver qué pasa? Vente conmigo para que veas. ¿Tú quieres ver qué pasa? Porque de eso se trata de despejar ecuaciones. Cuando tú ya tienes más claridad en el proceso, es mucho más práctico de tener un criterio de resolución. Tú solo, tú sola vas a tener ese criterio. Mira, mira lo que va a hacer. Voy a agarrar aquí, voy a abrir este espacio, voy a colocar a todo esto. Eso sí, aquí hay dos términos, los dos tengo que multiplicar por 6, jerarquía de operaciones, ahí viene distributivo ahorita. Y de este lado también voy a multiplicar por 6. ¿Sí? Mira. ¿Por qué? Porque se puede, porque en una ecuación lo que hago de un lado lo hago del otro. Aquí este 6, sí, lanza unos fuegos artificiales, multiplica distributivamente a estos dos, a este y a este. Ya vas a ver cómo se escribe este. Y de este lado, espérate un momentico, este 6 multiplica todo esto que está aquí. Y mira lo que estoy haciendo a propósito para repasar jerarquía de operaciones desde la aritmética, porque cuando los estudiantes no entienden bien ecuaciones, no es porque las ecuaciones sean difíciles, es porque desde la aritmética tengo falencias y tengo que trabajarlas. ¿De acuerdo? Mira cómo lo voy a escribir. El 6 por 2 aquí me haría 12. Ese sí es 12 directamente, ¿no? Menos, ¿por qué menos? Porque este 6 es positivo, esto es negativo, más por menos es menos. Por ahí tengo un video que explico por qué más por menos es menos, por qué menos por menos es más. Ahí si quieres saber por qué lo puedes buscar. Entonces, aquí sería este está multiplicando a esto y dividido entre 6. Mira. Multiplicar fracciones. 6 multiplicaría el numerador que es x más 3, los paréntesis son gratis. Oíste, los paréntesis son gratis. Mira. 6 multiplicado a x más 3 dividido entre 6. Uh, ¿te diste cuenta de lo que va a pasar? Porque si 6 multiplica esta fracción, pues multiplica todo el numerador, pero no hagas distributivo aquí porque el propósito es, epa, mira este 6 con este 6 se van a anular. Y del otro lado ¿qué tengo? Mira, mira, mira esta belleza. 6 que multiplica a 9 menos 2x todo esto dividido entre 3. Mira. Ok. Pero no, 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 ya va. Mecánicamente no te pongas que 6 por x es 6x, 6 por 3 es 18, 6 por 9, no sé qué. No, 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 porque el propósito era anular las fracciones. Porque mira que 6 con el 6 se anulan y 6 entre 3 es 2. Te volaste las fracciones solamente haciendo multiplicación por 6 ambos lados. ¿Y por qué por 6? Porque bueno, casualmente el 6 es múltiplo del 6 y múltiplo del 3. Que tú puedes multiplicar por 12, por 18, por 24, por cualquier valor que te vaya a anular estos dos que están aquí abajo. Usé el más chiquito en este caso que es el 6, conocido en los bajos fondos como el MSM. Pero, no porque sea el mínimo como múltiplo sea el único que pueda utilizar. ¿Sí? Mira, mira lo que pasa aquí. 6 con el 6 apaguen las luces. 6 entre 3 daría 2 y mira cómo queda. 12 menos pilas que los paréntesis son gratis. Menos este término. No te me vayas a equivocar porque este menos afecta toda la fracción completa. Entonces mira, menos el valor de x más 3 así, lo estoy poniendo a propósito con su paréntesis y de este lado 6 entre 3 es 2. 2 que multiplica 9 menos 2x. ¿Sí? ¿Te diste cuenta del cambio radical que tuvimos de aquella cosa allá arriba con fracciones y aquí esto sin fracciones? Totalmente lineal. Ahora aquí queda más bonito el asunto. Si yo tengo menos este valor, ejemplo, si x vale 6, 6 más 3, 9 y 12 le resto 9. Entonces el menos me afecta a los dos términos que tengo yo aquí, por eso se multiplica distributivamente. Y sería, se cambian los signos para los dos. 12 menos x menos 3 igual a quién? Del lado derecho, pues lánzate unos cohetones ahí, 2 por 9 y 2 por este 2 que está aquí, ¿no? 2 por 9, 18 y 2 por el 2 daría 4 pero con el negativo menos 4x. Mira que estoy transformando, escúchame bien por favor esto. Todo eso que escribimos ahorita es igual a esto. ¿Por qué? Porque no hemos alterado el símbolo de la igualdad. No lo hemos alterado. Lo que se hace de un lado se hace del otro. Nosotros alteramos 6 de este lado y 6 del otro. Mira que yo no he hecho más nada. Lo que estoy es modificando lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Es decir que toda esta cosa 4 menos x más 3 sobre 6 es lo mismo que esto que está aquí. Y tú puedes agrupar esto que está acá o no. Mira, 12 le restas 3 da 9. 9 menos x. 9 menos x igual a quién? A 18 menos 4x. Y aquí es donde empieza el proceso. Aquí sí. Lo que está restando pasa sumando y se dan las x de un solo lado los números del otro lado. ¿Por qué? Porque es que tu propósito es saber cuál es el valor de x que tú colocas allí y cumple con la igualdad. Y lo que cumpla con esta igualdad pues porque son expresiones equivalentes va a cumplir con la igualdad inicial que es la que vamos a comprobar ahorita. Es el proceso de despejar ecuaciones. Tú tienes que tener claridad en ello. ¿Listo? Ahora, ven acá. ¿Ok? ¿Qué quieres tú? Mira, vale, yo quiero de verdad las x de un solo lado. Sí, este 4x que está restando pasa sumando. Ok, el detalle está en que tú al sumar 4x de este lado y al sumar 4x del otro lado aquí se están anulando y por eso de este lado se desaparece y pasan para acá supuestamente sumando que ya lo hemos hablado previamente. ¿Sí o no? Espero que eso ya quede súper claro y ya tú tengas énfasis para dónde va el cuento. Mira que a 4x positiva le resto una x me va a quedar 9 más 3x. ¿Sí? Y aquí de este lado 18 solo. ¿Por qué? Porque el 18 tengo aquí a la mano pues técnicamente 4x menos 4x se van. Ahora, ¿qué nos quedó en este caso? El 9 está sumando a 3x yo quiero la variable por eso ¿cómo es la jerarquía de operaciones? El número que pongo aquí lo multiplico por 3 y luego le sumo 9 por eso quito el 9 primero y ahí tú dices nada pana yo voy a restar 9 a ambos lados resto 9 aquí y resto 9 acá ¿qué sucede? Ah bueno del lado izquierdo me queda el 3x solo cuando resto 9 del lado derecho 18 cuando le resto 9 me da 9 perfecto Ah no que el 3 que está multiplicando pasa dividiendo ya va ya va ¿qué número multiplicas por 3 que te da 9? 3 ya tienes la x o el 3 que está multiplicando lo quieres anular bueno déjame dividir aquí entre 3 y aquí divido también entre 3 al dividir el lado izquierdo entre 3 me da x sola y 9 entre 3 me da 3 sí el proceso matemático llegamos a este caso por cuestiones de casualidad que también es 3 la solución pero ya va no que ya termine no no espérate un momentico ya va espérate un momentico vamos a buscar la ecuación que está al principio porque así es que tú garantizas cuando tú estés estudiando que lo que estás haciendo está bien esa es la idea tú quieres que se cumpla la igualdad que tenías desde el principio esa es la idea entonces ¿qué pasa? si x vale 3 se cumple la igualdad vamos a ver mira voy a poner aquí el 3 así en grande y aquí el 2 por el 3 ok y vamos a sustituir vamos a sacar la cuenta ya que lo puse en rojo ahí los dos aquí 3 más 3 6 porque esa es la jerarquía de operaciones ¿cierto? primero sumo aquí divido entre 6 para hacer 4 menos esto 3 más 3 6 6 entre 6 1 4 menos ese 1 del lado izquierdo tengo entonces un 3 vamos a ver si se cumple la igualdad del lado izquierdo tengo un 3 del lado derecho vamos a hacer 2 por 3 6 9 menos 6 3 3 que me da este numerador entre 3 1 y al 2 le sumo ese 1 y mira que también me cumple que es un 3 así tú garantizas que lo que hiciste está bien se cumplió la igualdad golazo esa es la variable que satisface tu ecuación y así como hicimos esto puedes hacer cualquier otra lo que hagas de un lado tiene que cumplir del otro y tiene que establecerse con las con la jerarquía de las operaciones matemáticas desde la aritmética con puros numeritos acuérdate que las letras las letras son números solo que puede tomar cualquier valor y se dejan así de forma genérica entonces este es el despeje para esta ecuación y espero que te haya quedado claro es como la introducción para que sepas qué es lo que está sucediendo con nuestras ecuaciones y por qué entonces ¿cuáles son los errores comunes? chamo los errores comunes es pasar sumando lo que está sumando pasa restando cuando no lo puedes hacer todavía por ejemplo no como este 3 está sumando pasa para allá restando no la jerarquía de operaciones es la clave lo que te dije hace rato no que este este 9 que está aquí como mira que el 9 está positivo pasa a negativo cuidado mosca con la jerarquía y aquí hay muchas otras técnicas de despejar esto yo lo que hice fue implementar el proceso de lo que hago de un lado lo hago del otro para que sea como práctico tú puedes agarrar irte por otro camino y tienes que llegar también al 3 esto es lo bonito de la matemática que existen diferentes formas de pensar y procesar la información con tal de que cumpla con la condición que es que haya una igualdad y que tenga un proceso matemático lógico que tenga claridad y que pueda realmente tener que esté correcto ok yo te invito a que te suscribas al canal que dejes el comentario de que te pareció la explicación que dejes ahí tu like que actives las notificaciones porque estoy posteando videos diarios de ejercicios videos nuevos con respecto a a explicaciones conceptuales vienen temas nuevos te invito también a que aquí en la descripción veas toda la información que está con respecto a la al sistema de Epsilon Plus que es gratuito que tiene más de 150 horas de contenido educativo en primaria bachillerato universitario o sea más del contenido que tengo yo aquí en YouTube está organizado allá en la página web donde tú vas a poder aprovechar al máximo todo ese material y además también si te interesan algunas sesiones privadas conmigo ahí está también en la descripción de este video la información para que nos podamos conectar y empezar a trabajar en conjunto aquí estoy para ayudarte también tienes la información de la página de donaciones si quieres realizar algún aporte para que seas miembro del canal también ahí está todo en la descripción de este video para que también lo tengas ahí a la mano y me alegra que estés por acá viendo este contenido que está hecho especialmente para ti para que aprendas para que entiendas el trasfondo de muchas cosas en matemática y que no somos robots podemos pensar y razonar y hacer las cosas con un proceso lógico mucho más sensato ok entonces ahí se los dejo bienvenidos a todos siempre pilas que vienen más videos con respecto al tema de ecuaciones este es el primero apenas y bueno esto es Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas que genial que llegaste hasta este punto acá te dejo un enlace para un video sugerido aquí para que aproveches y te suscribas de una vez acá tienes el enlace para nuestro sistema Epsilon Plus y aquí por si nos quieres invitar a un café aprovechas escaneas y lo haces en este momento gracias y lo haces tan consciente así y lo haces Gracias.